Oración para obtener la misericordia de Dios para el mundo entero. Oh Dios, de gran misericordia y bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de tu miseria a tu misericordia, a tu compasión. Oh Dios, y grita con la potente voz de la miseria. Oh Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti. Te imploramos, anticipanos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y en la hora de nuestra muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación para que, con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida en ese día que conoces solo tú. Y a pesar de toda nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza. A través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta, entramos al cielo. Amén. Recemos juntos esta oración, pidiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en estos momentos tan difíciles que el mundo entero está pasando. Que Él tenga misericordia de nosotros pecadores. Si tienes alguna intención o petición, escríbela en los comentarios y cuenta con nuestra oración. Suscríbete a este canal para que diariamente puedas recibir más oraciones. Que Dios te bendiga.